Ahí viene el corte del pátula Bueno, patrón seis Cuatro seis Cuatro seis Cuatro seis Bueno, vamos a ver la semilla que nos dice Que se haga la cabina Todos los travieses del cohesino Ese es mi copa que llama Es mi copa que llama Es mi copa que llama Oye, que es su gemelo Ese copa que llama Ese bonito Colombia Es mi copa que llama Es mi copa que llama Es mi copa que llama Ese es mi copa que llama Y Lupita Dice Pardona, patroniza La tasecina Nachona El cari y el abuelo Ese es mi copa que llama No váyanse No váyanse No váyanse Ay, de Maracampo Elante El suyo El collapsed El Fidel Coque Toda la banda guiza Toda la banda guiza Toda la banda guiza Y se fuimos, somos y seremos Que no necesitan la muerte Al monquino que olvidaremos 6, 8, 6, 8, 8 Todos los locos Todos los locos Todos los locos El chico donde con la foto El grande Ciencios en la raza Todos los cachucos de Samay Toda la parte de Samay con la raza El chico de Samay con la raza El chico de Samay con la raza